hola muchachos cómo están espero que estén súper súper bien hoy les traigo un nuevo vídeo estamos nuevamente aquí en dulce estilo mx ya saben que aquí venden muchísimas bolsas bien hermosas y pechochas y metieron esta esta locura tienen preciosos y modelos bien bien hermosos los pueden encontrar aquí en república de venezuela número 118 en la plaza mía local 2 bajando las escaleras eléctricas de su lado izquierdo aquí en la colonia centro ya saben que toda la información de la tienda donde están ubicados y todo esto te lo voy a estar dejando en la cajita de descripción y va a estar apareciendo en la partecita del vídeo así que vamos a empezar buenas tardes bienvenidos a dulce estilo en esta ocasión nos acaba de llegar un nuevo producto y además de la línea que ya conocen es la línea de piel la de disney disney y toda nuestra bolsa de yute pero en esta ocasión nos vamos a enfocar un poquito más en el nuevo producto que nos acaba de llegar tenemos esta hermosa bolsa que nos acaba de llegar como saben esta bolsa está en tendencia y está vendiendo muchísimo por este lado tenemos está muy bonita hacer peluche para una fiesta de noche y está muy padre mira las tienen una cadenita y está totalmente de vinipiel y tiene un buen tamaño la verdad de estar en varios colores que sería la blanca la venta la amarilla en negra no puede faltar en rosa en plata en lila la lila se ve súper bonita y se ve bien bonita y es que me encanta y esto me encanta el luche le da una y el otro toque como diferente no está muy bonito y la parte tiene un buen tamaño si la azulita bebé muy bonitas está en cuanto va a quedar esta la tenemos en 154 de mayoreo a partir de tres piezas pueden ser diferentes modelos pueden ser combinados ok por docena les baja 143 también pueden llevar la docena combinada también contamos con precio de caja ok el precio de caja la caja viene de 10 piezas por color 10 blancas 10 menta 10 amarilla y les baja 10 pesos la pieza ahora está en 143 por docena por caja les baja 133 ahí está muy bien y la siguiente mira tenemos este modelo es está muy bonito es el 21 01 32 de su trae su cadenita se hacen como estas bolsitas estilo shane hay están muy bonitos verdad y mira aparte tienen así y algunas tienen accesorios por ejemplo la carterita una correa parte también hay en varios colores que sería esa beige que combina con todo tenemos en color negro en lila en café oscuro en blanco en blanco tenemos está como en tono rosa pastel está muy bonita muy linda tenemos en plata la plateada en color verde y la verde están muy bonitas ya sea para uso diario la verdad están muy cómoda la tenemos en 147 a partir de tres piezas por docenas 137 recuerden que se las pueden llevar combinadas o del mismo modelo tenemos este modelo este modelo es de brochecitos está muy bonito está bien así y eso también trae su correa usted viene así por la parte de adentro si caben varias cosas en todas si la verdad es que tienen buen espacio están muy bonitas ok y estas las tienen en esa rosita bueno fuchsia en fuchsia la tenemos en verde en color negro en amarillo en plata en lila en beige el en blanco y en azul cielo está súper bonita el azul bebé le digo yo está muy bonito está muy bonito precio de estas esta la tenemos en 147 mayoreo y 137 por docena también tenemos esta que hacen colores leones eso está muy bonita y acá con que venga la marquita ya se vende si se vende súper bien y se ve muy bien también sí cada vez que los colores neón nunca pasan de claro están muy bonitos mira también tiene su correa extra y viene así por la parte de adentro muy bien y esta pues es esta de lb no estamos muy bonita esta la tenemos en 147 mayoreo por docena en 137 también tenemos varios colores y hay en naranja en blanco en amarillo en morado en negro en fuchsia en verde y en plata están muy bonitos la verdad sí está muy padre y este dinero 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 está bien de más amplio todavía saben lo que les gusta las mujeres el dinero mira está bien así con cadena y trae cadenita se ve bien padre está muy bonita y trae doble bolsa verdad trae un compartimento aquí y otro por esta parte de aquí para que metan el teléfono lo tengan más a la mano no y sus tarjetas o cualquier otra cosa mira ahí está muy bonita precio de esas esta la tengo en 155 mayoreo o 150 y 145 perdón por docena recuerden que el mayoreo después de tres piezas pero se pueden llevar surtidos de toda la tienda la docena si se la tienen que llevar solamente de las bolsas importadas pero está súper bien y se la llevan surtida y tenemos colores también la tenemos en azul en lila en negro y en rojo en verde amarillo naranja en fuchsia y en blanco y miren la blanca de cada modelo son aproximadamente siete a nueve colores y hay mucho que hay una gran variedad de colores oigan y está que ahorita lo que estuvimos en la tienda han estado preguntando mucho eso está muy bonita a los colores pasteles ya ves que son súper combinables y ya muy bonita aparte está también tiene muy buen tamaño mira también también tiene su corredita aparte sí el broche está muy bonita ay no yo quiero precio de esta la tenemos en 155 mayoreo por docena 145 la tenemos en menta en azul en amarillo en blanco en rosa en lila y en color fuchsia y la negra negra están muy bonitas y la verdad es que tiene muy buen tamaño miren qué chulada están preciosas de esas también contamos con un catálogo digital para las personas que gustan trabajar desde casa les resulte más fácil si es lo que les y de esta si tienen muchas verdad o sea si de esta si incluso cada semana nos van llegando de 4 a 5 modelos diferentes con sus colores esta está muy bonita se trae su cadenita esta viene así y esta trae una carterita incluida si traes accesorio y esta viene así por la parte de adentro mira aquí está muy bonita que también te pueden vender desde una pieza verdad desde una pieza si quieren una pieza les sube 10 pesos o igual las tres puede ser combinado con lo artesanal muy bien este tipo de bolsas también la tenemos en varios colores en rosa en beige en color menta en café en negro en color lila en color plata también se ve muy bonita y en tono blanco que muchas chicas y les gusta la plata está muy bonita como para una fiesta y luego combina mucho con la cadenita y este encuentro va a quedar en esta la tenemos en 147 mayoreo o por docena en 137 ok está ya ven que les digo que la lo del marquita si se vende muchísimo está muy bonita que vendría siendo como la otra nada más con la marquita sólo con la marca ajá sólo por la plata es lo que cambia por eso los mismos colores sólo que ésta cambia el accesorio miren esto trae una carterita que es más grande es súper bonita y ésta está en que mayoreo 182 y por 12 en 169 también tenemos una gran variedad de colores que también vean la cartera o sea viene súper bien está súper bonita y aparte la cartera trae una cadenita igual para que se la puedan colgar hay como bolsa pequeña y está muy padre muy bien ya tienen los mismos colores igual a parte de esta también tiene su correa para correr la bolsita está súper bien tienen esa plata en lila negra beige y menta azul y la café como un café oscuro en blanco está muy bonita también tenemos esta de cajita esta la verdad es que se ha estado vendiendo mucho porque hay ya ves que a muchos se les gusta mucho lo extravagante sí 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 y otro tipo de cosas entonces está muy bonita entonces en cajita esto también trae su cadenita y está la verdad es que tienen muy buen tamaño y muy buen espacio todo muy bien la verdad se me hace muy buen tamaño se me hace muy bonita también hay en varios colores que sería la plata amarilla esta blanca y no irene la verde verde lila negra rosa y en tono azul bebé también se ve muy padre precio de estas esta la tenemos en 168 mayoreo por 12 en 156 mira está muy bonita está también trae una carterita incluida está la verdad que está muy bonito lo que es la plaquita la forma se ve muy linda y como que los relieves se ven padre mira la carterita también trae su cadenita está muy bonita la verdad que si la quieren para venta se me hace muy buena opción porque viene en dúo y la verdad está muy bonita también hay en varios colores que se lamenta la rosita la negra que nos enseñaron esta café blanca beige plata y con el lado y este que darían en dos diez de mayoreo y docenas ciento noventa y cinco y este que si ya se volaron la barba con esta está súper bonita tiene todo incluido todo lo que vamos que ver en una sola bolsa esta está muy bonita esta viene muy amplia trae el peluche trae su cadenita mira está viendo así por la parte de atrás si esta también tengo contiene una correa extra y también tiene una carterita incluida ok esta y trae su correa está está bien así por la parte de adentro si le caben varias cosas y la verdad es que si desde tenemos en café negra la lila la amarillita este azul que si es diferente azul si no es como un tono más fuerte citó no es tan azul cielo no se ve pero se ve muy bonito como azul gris está hacia rojo la blanca se ve súper bonita mira para invierno para esto para diciembre se va a vender mucho verdad por el peluche por los tonos y se ven padrísima y estas quedarían en ciento sesenta y uno de mayoreo y por docena en ciento cincuenta recuerden que les pueden vender de mayoreo son tres piezas pero se las pueden dar surtidas de todas las que venden aquí en la tienda y la docena si debe de ir de pura importada pero también puede ser combinada muy bien este otro modelo este la verdad es que se está vendiendo mucho y es lo que anda de moda está muy bonita tiene su correa eso también trae un monedero incluido aparte que los visitos y es lo que te iba a decir como miren difícil que se caiga esto y la verdad es que viene muy reforzado me está muy bonita la verdad y la parte en varios colores amarilla amarilla dorada dorada moradita en morada no está muy bonita de hecho si la muestra de retorno negro y morado tenemos en color azul está muy bonita de hecho las letras y también de cara de color también tienen su monedero incluido mira está en tono blanco se ve muy bonita y también tenemos en color verde está muy bonita cuánto van a quedar estas estas las tenemos en ciento cincuenta y cuatro mayoreo por docena en ciento cuarenta y tres miren ahí está el precio recuerden pedir su catálogo para que les envíen todo lo que tienen y manejan ellos mira tenemos este modelo esta es de cadenita esta la pueden ajustar esta la pueden jalar hacia arriba y es para que se la cuelguen o ya bien la pueden jalar de los dos lados y es para mano para mano si está bien así y está bien así por la parte de adentro viene muy es fácil esta la tenemos en varios colores ya tenemos en negro en azul rosita amarillo y bueno mostaza y blanco pero vean la negro en su lado y está en cuanto a quedar esta la tenemos en ciento cincuenta y cuatro mayoreo o ciento cuarenta y tres por docena y si eso es un padre está muy bonita también tiene su tapa su tapa como cruzadita está bien así por la parte de dudas y con troquelada ajá mira los detalles esto también trae una carterita incluidas como igual bolsita chiquita igual bolsa chiquita también la bolsa de chiquita trae su cadenita entonces está muy bonita mira está bien así por la parte de adentro y es en puros colores pastel puros tonos pastel lo tenemos en tono beige en lila en plata es el tono café también contamos con el color negro que creo no está exhibido pero también tiene en negro si tenemos casi la mayoría de los colores son repetidos pero en diferentes modelos que esa nos quedaría en cuanto esta nos queda en dos diez mayoreo ciento noventa y cinco por docena esta es la michael mira si está muy bonita ya van a saber tiene aquí su plaquita esta también trae un monedero incluido y está bien así por la parte de adentro la verdad es que todavía viene muy bien cocida bien de hecho bien reforzada sí la verdad es que sí y esto tiene un precio de ciento cuarenta ciento cuarenta mayoreo y ciento treinta por docena eso también tenemos en varios colores tenemos azul petróleo en amarillo en negro en blanco tenemos en rosa en café también tenemos este otro modelo este la verdad que se está vendiendo súper bien también bonito tiene su cadenita tiene su tapadita por la parte de aquí está bien así por la parte de adentro y bien está muy padre también los relieve no está muy bonito mira y viene muy bien está muy padre esta la tenemos en ciento cuarenta y siete mayoreo por docena en ciento treinta y siete esto también contamos con varios colores que sería la blanca a blanca beige y negra y negra y está viendo que nos enseñaron que está muy bonita también tenemos este otro modelo está muy bonito choncito no sí está muy padre este tipo de bolsa mira este bien así esta es para que la ajustes solamente le mueves a la ruedita y tú la comienzas a ajustar si la quieres más corta o más largo que ya que ustedes le comenzaron a ajustar esta también es de brochecito usted le das vuelta la abres por aquí y está bien así está viendo muy acochonal está muy bonita está muy de moda este tipo de bolsas también la tenemos en varios colores la tenemos en lila en azul bebé el menta y una rojita esta la tenemos en ciento cincuenta y cinco de mayoreo por docena en ciento cuarenta y cinco a veces está súper bonita la verdad que este modelo se ha estado yendo súper bien mira ya tiene cadenita y la parte de arriba es correa de vinipiel correa de vinipiel está muy bonita está bien así y por la parte de adentro viene así ok está muy bonita y tienen varios colores de esta es así puros colores pastel ya tenemos en amarillo en beige en lila en tono azul también contamos con el color plata color negro y color blanco ok y la rojita que tienen un precio de ciento cuarenta y siete por mayoreo y por docena ciento treinta y siete también tenemos este modelo miren de la venez de cadenita el bus y y también por la parte de arriba es correa de vinipiel hasta vendría así esto está muy padre un poquito más formales están si eso está muy bonito para que te la lleves a la oficina súper bien sí porque no tiene no está tan detallada está más serio las otras es como para ir de fiesta reventón si estas son más más serias ya tenemos en varios colores tenemos en vino en azul en vez y en la lina rosa pastel rosa pastel rosa pastel y esta la tenemos en ciento cuarenta de mayoreo por docena en ciento treinta súper bien y una cosa que se está vendiendo y están buscando demasiado si la verdad es que si la quieren para venta está muy bien mira todos los buscan esta se puede utilizar como bolsa cruzada o incluso en la ponencia como cangurera o cangurera esta también trae su monedero incluido mucha piedra y mucho bling bling cero de que se te caiga esto ahora te viene muy reforzada eso también hay en varios colores hay en color negro que miren la negra que fue negro compadrería negra hay compadrería blanca en rosa pastel y en tono verde está muy bonita y no a ver si te ven muy bonita para estar aquí vengan a verla ya en vivo se ve muy diferente está muy bonita esa parte de la calidad esta la tenemos en 168 de mayoreo por docena en 158 esta la verdad se me hace muy elegante porque aparte la corredita no está la tiene súper bonita de hecho esto es uno de los modelos más pedidos y si viene como doble con la con la cadenita y la correa también así por la parte de adentro tiene buen espacio y es iguales de broche citó y aparte de las figuras de este por bonitas este tiene un precio de esta la tenemos en 154 mayoreo por dos en en 143 también tenemos en varios colores el menta el amarillo el rojo el rosa pastel blanco y en tono naranja también tenemos este modelo mira eso también trae una carterita incluida y también tiene su correa este viene así por la parte de adentro la verdad es que las texturas vienen súper bien y también trae esta como correcta para que puedas colocar tu monedero ajá y esta esta la tenemos en 140 mayoreo por docena 130 también contamos con varios colores tenemos esta rosa pastel esta azul cielo en tono beige en amarillo negra azul petróleo en rojo y blanco la roja se ve súper bonita miren rojo como elegante es muy bonito como un tono vino está muy bonito pueden ustedes pedir su catálogo con confianza y ellos le envían todo lo que tienen y los precios también donde están ubicados estamos ubicados en república de venezuela número 118 local 2 en plaza mía estamos entre la calle de juan rodríguez pueble y una vicario muy bien muy cerca del metrobús teatro del pueblo y como referencia está el mercado abelardo rodríguez que en su facebook ahí tienen un videito de cómo llegar acá no si de metro zócano hasta la plaza ahí búsquenos en facebook de hecho los pueden buscar como dulce estilo mx realizan envíos a toda la república realizamos envíos nacionales e internacional mínimo de compra pues en sí no hay mínimo por ejemplo de este producto serían 12 piezas para que les convenga el envío de paquetería y por la cantidad pero se lo pueden llevar surtido se lo pueden llevar surtido bueno la primera línea de whatsapp sería la mía mi nombre es irene y es el cincuenta y cinco treinta y nueve ochenta y uno veintinueve sesenta y seis y por el otro número de whatsapp los estará teniendo mi compañera o de el número de cincuenta y cinco veintiocho noventa y tres treinta y seis veintiuno muy bien con gusto las estaremos atendiendo y les podemos mandar nuestro catálogo y hay algo que quieras agregar aquí nos estaremos esperando con mucho gusto y es una excelente opción para que inicien su negocio algunas compritas para ustedes a su familia si les gustó este vídeo dejen su like comenten cuál fue su producto favorito de toda la tienda suscríbete comparte sígueme por todas mis redes sociales tengo facebook instagram y también tenemos tiktok vayan a seguirme por allá que tengan buenas ventas hasta luego bye